Hola amigos de Modeporte, este sería el once titular que mandaría Ariel Holland de Curicunido por la segunda fecha del campeonato nacional 2023, con The Tour en el arco. Isla, Ampuero, Cajelmacher y Mena serán los cuatro de fondo. En el mediocampo arrancaría Pinares, Saavedra, Nieto y Aravena, y en el ataque estaría Saavedri y Tapia. Por su lado, el equipo del técnico Damián Muñoz comenzaría con Cerde en el arco. De la Fuente, Lara, Veslo y Barrera conformarían la línea defensiva. En el medio sector estaría Castro, Nadrus y Sandoval, y en el ataque tendríamos a Flores, Figueroa y Friis. Este partido se desarrollará en el estadio de Concepción el 28 de enero a las 8 y 30 de la noche, hora de Chile. Si te gustó el vídeo apóyame con un pulgar arriba, suscríbete activando la campanita que es totalmente gratis, y nos vemos en un próximo vídeo.